¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Pero bueno chicos, así que ahí lo vais a tener todo Ok chicos, tenemos aquí el primer TikTok que pone Probando hacks de Brookhaven, vale Ok, entra con una moto, vale chicos Hasta ahí, bien Esto, esto, paren, 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 paren Esto es la peluquería, onda, o al menos Sí, no, no, sí, esto es la peluquería Vale, hace algo Paren, 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 paren Porque no sé qué acaba de hacer Literalmente, ok, ha entrado Ah, vale chicos, ya sé lo que creo que ha hecho Creo que sé lo que acaba de hacer Y es muy random Así que vamos a ver si a nosotros nos sale Ok, se supone, vale chicos Que tenemos que agarrar una motocicleta, vale Onda, ella agarra esta motocicleta Vale chicos Onda, es una, a ver, es una motocicleta Es la motocicleta de toda la vida Y que tenemos que entrar a lo que viene siendo El lugar de la peluquería, ¿no? Onda, o al menos eso es lo que parece Y ella va a Chicos, paren, no sé si era la peluquería Creo que sí chicos Creo que sí que era Y ella va a lo de wash hair Vale chicos Ella va aquí y le da como a la E Vale chicos, paren, 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 paren Sí se ha puesto de forma totalmente Esto puede ser muy random Y ahora se supone que me tengo que quitar el vehículo Onda, ahora se supone que Tengo que sacarme el Chicos, paren ¿Cómo me saco el vehículo? Ah, aquí, vale Y me tengo ese Chicos, paren Miren esto No Pero, pero, pero ¿Por qué se mueve así el personaje? Vale chicos Tengo que decir Que este es Posta Es verdadero Pero mirad Qué random Onda, mirad esto Literalmente se acaba de romper La espalda En 40.000 pedazos Es muy raro Ok, el siguiente Hack, vale chicos El siguiente truco De Brookhaven Roblox Vale Es, vamos a ver Tenemos que elegir Vale, tenemos que elegir La casa de la hermandad Vale, donde están los videojuegos Vale Onda Hasta ahí creo que todos llegamos Porque ahí está ahí Todos sabemos Chicos, esta casa es VIP O no es VIP Dejadmelo aquí abajo En los comentarios Porque no me acuerdo Ok Vale Le tenemos que dar A jugar Y a remove this house Para chicos Es como un modo zombie Onda Literalmente es como un Es como estar jugando Con zombies Realmente no estamos jugando Con zombies Vale, porque no es una forma real Pero Creo que está Muy, muy, muy bueno Así que Vamos a verlo A ver Lo primero que creo que tengo que hacer Es reiniciar mi personaje Porque claro chicos Si está así Ahora mismo pues Si reinicio mi personaje Se va a poner bien Ahí está ¿Habéis visto? Se ha levantado de una forma Súper rara Y de repente Ha sido como ¿What? Ok Vale chicos Aquí hay una araña Onda No sé si esa araña Puede hacer algo A mí me da miedo Esa araña gigante Onda Me da miedo No, no, no me gusta Pero bueno Vamos a probar Ese hack Vale chicos Ese truco de tiktok Como queráis llamarlo Vamos a ir viéndolo Chicos Muy importante ¿Vale? Onda Muy importante Seguidme en tiktok Aquí abajo ¿Vale? Chicos Antes que nada Os tengo que mostrar Una cosa Desde el móvil Espero que literalmente No se me pete Todo esto ¿Vale? Chicos Pero tengo que enseñaros Una cosa Y es Seguidme en Me llamo danny ¿Vale? Onda Ahí se ve Me llamo danny93 Seguidme ¿Vale? Chicos Somos ya un millón Cien mil personas En tiktok Y suelo hacer bastante directos Así que si no me seguís Seguidme Muy importante Lo encontráis aquí abajo También en la descripción ¿Vale? Vamos a poner la casa esta ¿Vale? Chicos Que por lo que he visto No es VIP Y chicos Si me seguís En el último tiktok Escribid Calabaza ¿Vale? En el último tiktok Que haya subido Escribid calabaza ¿Vale? Chicos Se ve que hay decoraciones De Halloween también Ok Vale Onda Como que se ve Como muy Halloweeneño ¿Vale? No se como se diría Todo esto Pero ok Tenemos que se supone Que darle a jugar ¿No? Y ahora Tengo que darle a House control No a house control No a estos Y a remove the house ¿No chicos? Onda Tenemos que remove the house Chicos Chicos Es demasiado bueno Onda Ahora me pongo De color verde Chicos Soy un zombie Onda Soy un zombie Soy un zombie Chicos Onda Soy un zombie Está muy Y además Mirad como mueve la cabeza Onda Creo que es el mejor Truco De tiktok Que literalmente Haya visto En mucho tiempo Onda Al menos Yo a este Le doy un 10 Porque creo que es Literalmente De lo mejor Que he visto Chicos Además Se pone super bien Mirad esto Onda Es que mirad esto Está muy Muy Pero que muy bien hecho Ok Vamos Con el siguiente Hack ¿Vale? Chicos Con el siguiente Truco viral Como queráis llamarlo Es de tiktok Lo dicho Seguidme en tiktok Si no son 7 años De mala suerte ¿Vale? Si está viendo este video Y no me ha seguido en tiktok ¿Vale? Vas a tener 7 años De mala suerte Y Vas a pisar caca de perro Ok Vamos a ver Chicos Es que me Me centro Y no sé que casa Ha pillado Literalmente Ok Ha pillado La casa Bueno No sé que casa Luego vamos a ir viéndolo Pero es esa casa Ok Descansa en el sofá Quita la casa Y es como que Como que está volando A ver Es como muy parecido Al anterior Porque es muy parecido Al anterior Pero vamos a ver Si funciona Porque capaz Literalmente solo funciona En ciertos lugares Y tengo que decir Que bueno Que el truco mola mucho Gente Volvimos Sigo siendo Verde zombie Obviamente Porque Porque me da la gana Onda No, no, no Sinceramente Es como porque Porque realmente he querido Dejarme el personaje Así Porque he dicho Bueno ¿Por qué no? ¿Vale? Onda ¿Por qué no vamos a poder hacer esto? Vamos a ir viendo ¿Vale? Chicos Onda Ahora mi personaje es verde zombie Pero no pasa nada En general Ok Vamos a ver Cual era la casa ¿Vale? Chicos Era esta Era esa ¿Verdad? Era esa ¿Verdad? Onda Era esa ¿No? Si Es esta Es esta Es esta Chicos Onda No hay dudas Es que hay veces Que literalmente Me confundo Porque claro Es que hay muchas casas Que literalmente Se parecen Y al parecerse las casas Uno dice Ok Pero estaré Yendo A la casa correcta O no estaré yendo a la casa correcta Y esto como que descansa aquí ¿Vale? Chicos Y se supone que si ahora le damos a la casa Y desaparece Mi personaje Se va a quedar haciendo El monigota así ¿Vale? Chicos Onda Va a estar tipo Oh si estoy tomando sol en la playa Vamos a ver si es verdad ¿Vale? Chicos Onda Tengo miedo de que no salga Ah pues si Chicos 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 Mira como mueven los pies Paren 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 Es returbio Es returbio Mirate Mirate esos pies Ok Vale Eso A ver Me esperaba Es muy raro Chicos Onda Creo que Literalmente es lo más raro Que acabo de ver Es que es muy raro Tío Mira Mira parece que se está dando Con el pie en el culo Literalmente Y que mientras se está haciendo así Como un masaje en la cabeza Es todo muy raro Pero chicos Antes de irnos Y antes de cualquier cosa Tengo que decir Primero voy a reiniciar mi personaje ¿Vale? Onda Que creo que es lo más importante de todo Porque quiero rein... ¡Se ha quedado duro! Vale Ahí está Perfecto Y quiero ver esto Onda Quiero ver que Que tan fácil o difícil Este es un coche ¿Verdad? Onda Literalmente Onda Este es un coche Vale Quiero ver esto Estos son los caramelos de Adomis Chicos Onda Literalmente Estos caramelos Son los caramelos de Adomis O al menos a mi me parecen Que son los caramelos de Adomis No sé si a vosotros Os parece que es más o menos Parecido O prácticamente igual Pero a mi me parece que son Las caramelos de Adomis Ok El fácil Creo chicos Que es la cosa más fácil Que haya visto nunca De hecho Creo que van Creo que todos están En este área Onda No sé si me equivoco Vale chicos Paren Paren Que me faltan tres Onda Paren No 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 Chicos 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 Me faltan dos Me faltan dos Ok Vale Y se supone que me falta uno Ok Chicos ahí está Ahí está Vale Onda Quería conseguir esto Recordad que Evelin va a estar en directo Vale chicos Y que vais a poder ver Como se consiguen Todos y cada uno De los caramelos Chicos Así que Aquí abajo también Os dejaré ¿Veis chicos? No me deja todavía Onda Hay un montón de vehículos Mirad esto Pero yo solo tengo desbloqueado Este Que a ver Es feo Sinceramente Creo que Creo que es muy 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 feo Pero bueno chicos Después de todo esto Os digo Eso muy importante Que Evelin va a estar en directo Aquí abajo en la descripción Así que Id al directo de Evelin Si queréis conseguir todos los caramelos Que me sigáis en TikTok Porque hoy voy a hacer directo Y nada chicos Después de todo esto Os digo que nos vemos en un próximo vídeo Un saludito Y hasta pronto Y hasta pronto